Abre los ojos, está a punto de suceder, el Smart Sale llega a Telmo. Llegó la hora de renovar o estrenar, todo lo que estabas esperando, lo más nuevo en tecnología. Telefonía móvil, gadgets, audio, video, consolas, todo lo que estás buscando lo tenemos aquí. Nuestras marcas se van a precios exclusivos que en ningún otro lugar vas a encontrar. Ya no lo pienses, actúa rápido y ve haciendo tu lista porque faltan pocos días. Ya viene el Smart Sale, gana, renueva, ahorra y estrena con Telmo.